Hola, buenas tardes. Para los que están presentes, sé que muchos ya no se van a conectar, como que ya han terminado las clases, pero sí nos quedó pendiente uno de los temas, un tema bastante importante. Es por eso que insisto en desarrollarles las clases, a pesar de que ya envié la clase, el PowerPoint a una de las compañeras de ustedes. Entonces, ahora cuando los demás vayan a escuchar la clase, como para que tengan en cuenta los distintos puntos que les voy a ir recalcando. Vamos a hablar entonces el día de hoy de la diabetes mellitus, que es una patología que con bastante frecuencia vemos en la práctica clínica. Es por eso que estoy insistiendo, como para poder desarrollarles esta clase. Vemos que tenemos un alto porcentaje de pacientes, pacientes ya conocidos, portadores de diabetes mellitus o pacientes que debutan con diabetes mellitus. Actualmente, posterior a la pandemia, en realidad la pandemia no se acabó, pero vemos que hay cada vez más pacientes ya conocidos diabéticos descompensados y también cada vez más pacientes que los cuales hacemos un nuevo diagnóstico. Vemos que cada 5 segundos una persona desarrolla diabetes, eso en el mundo. Cada 10 segundos una persona muere a consecuencia de la diabetes mellitus. Y cada 30 segundos vemos que un miembro, generalmente miembro inferior, es amputado por la diabetes. En Paraguay, se estima que tenemos entre 340.000 personas que padecen de diabetes. La prevalencia es de 13.7% a nivel país. Un porcentaje importante. Con respecto a la definición de la enfermedad, vemos que comprende un grupo de trastornos metabólicos que comparten el fenotipo en sí de la hiperglicemia. En realidad, más bien se le llama hiperglucemia. Vemos que existen varios tipos diferentes de diabetes mellitus en la clasificación que es el resultado de la interacción compleja entre factores genéticos y también con mucha influencia de los factores ambientales. Los factores que pueden contribuir a la hiperglicemia son la deficiencia en la secreción de insulina. Sería entonces una de las causas. Disminución de la utilización de glucosa o el aumento en la producción. Vemos que tenemos como punto importante aquí para que recuerden siempre, siempre se les va a preguntar en cualquier tipo de examen que vayan a hacer, los criterios diagnósticos según la Sociedad Americana de Diabetología, criterios diagnósticos según la ADA, que sería primeramente la glucemia plasmática en ayunas con un valor igual o superior a 126 miligramos por decilitro. La hemoglobina glicosilada, que es lo que podemos dosar en sangre, porque esto nos traduce cómo el paciente venía manteniendo la glicemia durante los tres meses previo a la realización de dicho estudio. Como para criterio diagnóstico, entonces, cuando tenemos un valor de hemoglobina glicada mayor o igual a 6.5%. Otro criterio sería la glucemia plasmática a las dos horas del test de sobrecarga oral a la glucosa. Eso generalmente se realiza con la glucosa anidra, en donde obtengamos un valor mayor o igual a 200 miligramos por decilitro de la glucosa. Y la glucemia plasmática al azar, con un valor mayor o igual a 200 miligramos por decilitro en pacientes con síntomas clásicos de la hiperglucemia, que sería la... ...y pérdida de peso, que son los síntomas clásicos de la hiperglucemia. Vemos que el ayuno, que sería cuando vamos a realizar la glucemia basal en ayunas, vemos que se define como la no ingestión de calorías durante un mínimo de 8 horas. Entonces eso es siempre importante, explicar al paciente que se va a realizar un estudio... ...con cualquiera de estos test, salvo si hay síntomas de hiperglucemia, y la hiperglucemia severa también cuando debuta al paciente. Entonces siempre se debe confirmar mediante una segunda determinación, preferentemente con el mismo test. Entonces cuando tenemos uno de los criterios diagnósticos, vamos a hablar como positivo, entonces siempre se repite nuevamente una segunda determinación. Y lo ideal es hacer con el mismo test o se podría ya realizar otro de los test. Vemos que en presencia de ciertas alteraciones patológicas como la hemoglobinopatía, en esos casos es un poco difícil de interpretar los niveles de hemoglobina glicosilada. Podemos ver ciertas hemoglobinopatías en algunos tipos de anemia. Entonces en esos casos vemos que es difícil la interpretación de la hemoglobina glicosilada. Y también para situaciones asociadas con un aumento de... ...con otras situaciones asociadas con un aumento del reto. Durante el segundo y tercer trimestre del embarazo. También pacientes en hemodiálisis, pacientes con hemorragia, otra fusión reciente o tratamiento con eritropoyetina. Generalmente los pacientes con enfermedad renal crónica son los que reciben semanalmente infusión de eritropoyetina. Entonces en esos casos se vuelven más difícil, se vuelve más difícil la interpretación. Y se debe utilizar solo la glucemia basal para poder hacer el diagnóstico en ese tipo de pacientes. Vemos que con respecto a la clasificación, ya comúnmente tenemos a la diabetes mellitus tipo 1 y la diabetes mellitus tipo 2. Vamos a ver ya también las otras clasificaciones que son menos frecuentes, pero sí también siempre se nombran en la literatura. Primeramente la diabetes tipo 1 que es causada generalmente por la destrucción autoinmune de las células beta que suele provocar una deficiencia absoluta en ese caso de insulina. Entonces en estos casos siempre tenemos una causa autoinmune en donde provoca la destrucción de las células beta del páncreas. Ya la diabetes tipo 2 es causada en ese caso por una pérdida progresiva de la secreción de insulina de las células beta. Con frecuencia es superpuesta a una situación basal de resistencia a insulina. Entonces primeramente inicia con la resistencia a la insulina y ya posteriormente va ocurriendo una pérdida progresiva de la secreción de insulina a nivel de las células beta del páncreas. También la diabetes mellitus gestacional que es diagnosticada durante el segundo o tercer trimestre del embarazo que no existía previamente a la gestación. Entonces en este caso es importante tener en cuenta el tiempo que sería en el segundo o tercer trimestre del embarazo como para hablar de diabetes mellitus gestacional. Vemos que existen otros tipos. La enfermedad de la enfermedad del páncreas en donde podría ser posterior a una pancreatitis, una pancreatectomía por fibrosis quística o hemocromatosis. Ciertas endocrinopancias. Empatías como la acromegalia, el síndrome de Cushing, feocromocitoma, el hipertiroidismo y el aldosteronoma que también podrían conducir. Ya por afectación pancreática posteriormente conducen al desarrollo de diabetes. La inducida por fármacos como los glucocorticoides, los tiacídicos y las hidantoínas, el anticonvulsivantes, ciertas infecciones como la rubeola congénita, también el citomegalovirus que podrían tener afectación pancreática y ciertos síndromes genéticos que suelen estar asociados a otros síndromes. Vemos que actualmente ya no se utiliza. Como anteriormente se nombraba a la clasificación. Esto puede crear confusión debido a que muchos pacientes diabéticos tipo 2 requieren insulina para poder controlar los valores de glicemia. Entonces muchas veces eso es lo que asusta al paciente y en muchos casos únicamente ya la insulina. También ya se dejó de lado lo de emplear la edad como criterio en la clasificación. Vemos que la diabetes tipo 1 se desarrolla así mayormente en pacientes menores a 30 años. La destrucción autoinmunitaria de las células beta vemos que puede darse a cualquier edad, pero con mayor frecuencia se suele desarrollar en pacientes menores de 30 años. Eso como para hacer el diagnóstico. Vemos que se estima que un 5 a 10% de las personas que padecen diabetes luego de los 30 años también son diabéticos tipo 1. O sea, pueden debutar igual luego de los 30 años en un cierto porcentaje. Y de modo similar vemos que la diabetes, muchas veces la diabetes tipo 2 también puede darse en niños y adultos jóvenes, en especial los que son los adolescentes obesos. En esos casos entonces ya podría debutar como diabetes tipo 2. Entonces no significa exclusivamente que en pacientes jóvenes, siempre cuando haya, cuando se diagnostique o debute, no significa que estemos ante la... Siempre se debe de sospechar de hablar de diabetes tipo 1 si existe cetosis o cetonuria. Eso puede ser... El paciente presente de pérdida de peso o un índice de masa corporal menor a 25. En pacientes menores a 50 años de edad, que suele ser lo más frecuente, en menores de 30 años de edad. También antecedentes personales y familiares de alguna enfermedad autoinmune, que suele estar asociada a la diabetes tipo 1. En algunos casos suele estar asociada a una tiroiditis autoinmune o también la enfermedad celíaca, que suele estar asociada a la diabetes tipo 1. Y también el inicio rápido de los síntomas. Que suele ser de inicio más brusco. Vemos que la prediabetes es también se suele nombrar en términos prediabetes que reconoce a un grupo de personas cuyos niveles de glucosa no cumplen en sí los criterios diagnósticos ya nombrados, los criterios diagnósticos según la ADA. Pero durante un cierto tiempo esos valores, los pacientes se convierten en diabéticos. ¿Cómo se puede desarrollar diabetes tipo 2? No. El riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 sigue un continuo a través de todos los niveles de glucemia anormal. Y cuando se clasifican categóricamente los individuos de más alto riesgo se le incluye a los que constantemente vayan teniendo la glucemia basal alterada o también los que presentan intolerancia a la glucosa o una hemoglobina glicosilada en un valor entre 5.7 a 6.4%. Entonces a esos pacientes lo englobamos. Vemos que la glucemia basal alterada sería cuando tenemos un valor de glucemia en ayunas con un valor de 100 a 125 miligramos por decilitro. Eso sería un punto menos, un punto a menos del valor de cuando ya tenemos como criterio diagnóstico de diabetes. La intolerancia a la glucosa en este caso realizando el test de tolerancia oral a la glucosa a las dos horas cuando tenemos un valor de 140 a 199 miligramos por decilitro y con una hemoglobina glicosilada en un valor a 5.7. Creo que existen factores de riesgo no modificables para la diabetes mellitus. En realidad tenemos también a los factores de riesgo modificables ya cuando en muchos casos los pacientes desarrollan la enfermedad entonces teniendo en cuenta esos factores de riesgo modificables muchas veces los pacientes tienen muy buena evolución con respecto a la enfermedad con respecto al tratamiento. Entre los factores de riesgo no modificables vemos a la edad que aumenta preponderantemente a partir de la edad adulta siendo mucho mayor en la tercera edad. También con respecto a la raza etnia el riesgo de desarrollar diabetes mellitus tipo 2 es menor en los asiáticos y negros y grupos nativos americanos que además presentan una evolución más rápida al desarrollo de diabetes. También el antecedente en un familiar de primer grado antecedente de diabetes mellitus tipo 2 vemos que en los individuos no siempre pero en la mayoría de los casos con individuos con padre o madre con diabetes tipo 2 tienen entre 2 a 3 veces más riesgo de desarrollar la enfermedad y de 5 a 6 veces más riesgo si ambos padres presentan la condición. También en las mujeres embarazadas o en antecedente de diabetes mellitus durante la gestación vemos que un metaanálisis de 20 estudios informó que las mujeres con antecedentes de diabetes gestacional ya posteriormente tenían alrededor de 7.5 veces mayor riesgo de desarrollar diabetes en comparación con las mujeres que no han presentado dicha condición durante la gestación. También las mujeres portadoras de síndrome de ovario poliquístico en donde se asoció a las alteraciones en la regulación de la glucosa en diferentes poblaciones y también tienen mayor riesgo de desarrollo de diabetes mellitus gestacional en las mujeres con portadoras del síndrome de ovario poliquístico. Entonces es importante tener en cuenta en estos casos como antecedentes previos que sí podemos obtener en la historia clínica. Ya los factores de riesgo modificables para la diabetes mellitus vemos primeramente a la obesidad, el sobrepeso y la obesidad apropiada. de 25 a 30 todo esto aumenta en el riesgo de la intolerancia a la glucosa y el desarrollo de diabetes tipo 2 en todas las edades. Recuerden entonces siempre que en la consulta se debe de obtener el peso y talla de los pacientes como para poder realizar el cálculo del índice de masa corporal. Vemos que la obesidad y el sobrepeso actúan induciendo la resistencia a la acción de la insulina. Vemos que más del 80% de los casos de diabetes se pueden atribuir a la obesidad y ya su reversión disminuye el riesgo y mejora el control glucémico en pacientes ya con diabetes establecido. Entonces aquí es importante tener en cuenta que esto se debe de enfatizar siempre a los pacientes más bien los pacientes ya con diagnóstico de diabetes en donde es importante primeramente como tratamiento el tratamiento no farmacológico que sería el cambio en el estilo de vida en la actividad la realización de actividad física como primer punto con respecto al tratamiento. El sedentarismo vemos que un estilo de vida sedentario reduce el gasto de energía y lo que hace es promover el aumento de peso lo que lleva al riesgo del desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 entre dichas conductas que vemos con bastante frecuencia entre esas conductas sedentarias el ver la televisión durante mucho tiempo se asocia con el desarrollo de obesidad y diabetes la inactividad física aumentar el entonces todo esto ya nosotros podemos tener como datos de los pacientes haciendo el interrogatorio en la historia clínica el tabaquismo el consumo de tabaco vemos que se asocia también así como las demás patologías vemos que se asocia un mayor riesgo del desarrollo de diabetes de manera dosis dependiente cuanto mayor riesgo detalles de la principal la primera dada lina lesión asocia la segunda Gracias. 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 Perdón, se desconectó mi internet y ahora vuelvo nuevamente. Bueno, entonces, punto importante a tener en cuenta con respecto al tabaquismo, que como les había dicho, el dejar de fumar puede reducir el riesgo de diabetes y en pacientes ya con diagnóstico de diabetes, vemos que el beneficio es evidente ya cinco años después del abandono. Entonces, es importante tener en cuenta esto más bien en pacientes ya con diagnóstico de diabetes que muchas veces les cuesta bastante poder hacer la dieta, como siempre se le llama, o por lo menos la alimentación saludable, no exactamente dieta, pero alimentación saludable. La dieta vemos que puede influir en el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. La dieta se asociada por alto consumo de carnes rojas o también precocinadas, ciertos productos lácteos que son ricos en grasa, los refrescos azucarados, gaseosas, dulces, postres, se asocian con un mayor riesgo del desarrollo de diabetes independientemente del índice de masa corporal, la realización de actividad física, edad o antecedentes familiares. Con respecto a la dieta mediterránea, que sería la dieta con alto contenido de frutas, verduras, cereales integrales, nueces, aceite de oliva. Como principales fuentes de grasa vemos que el estudio PREDIMED concluyó que esta dieta reduce la aparición de la diabetes hasta en un 40% sin necesidad de reducción de peso. Entonces es importante siempre insistir a los pacientes con respecto a eso. El punto a tener en cuenta es con respecto a la cantidad, porque muchos pacientes muchas veces dicen que consumen frutas, verduras. En realidad es importante tener en cuenta la cantidad. Los trastornos de regulación de la glucosa, que son también llamados PREDIABETES o estados intermedios de hiperglucemia, vemos que la tasa de conversión anual a el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2 varía entre un 5 a 10%, aunque la mayoría de los individuos en casi 70% con estas alteraciones van a desarrollar en algún momento de su vida diabetes mellitus tipo 2. También otros factores que fueron relacionados serían el peso al nacer y el riesgo de diabetes mellitus tipo 2. Un peso alto o bajo al nacer se asocia similarmente con mayor riesgo del desarrollo de diabetes durante la vida. Entonces también un punto a tener en cuenta que muchas veces dicha información los pacientes no manejan. Las intervenciones que se deben de realizar en las personas con PREDIABETES para prevenir o promocionar el desarrollo de diabetes, vemos que en general el estilo de vida se refiere a la dieta y el ejercicio que combinados ambos son más eficaces que por separado, aunque el factor determinante en la mayoría de los estudios se suele nombrar a la pérdida de peso. Entonces, como punto importante, eso ya cuando tengamos, obtengamos los valores nombrados como para PREDIABETES, entonces insistir con respecto a la dieta y la realización de actividad física con los pacientes. Vemos que se sugiere no prescribir fármacos de manera rutinaria en los pacientes con PREDIABETES, que es lo que la mayoría de las veces los pacientes nos suelen pedir algún tipo de medicación ya cuando tienen alguna alteración en la glicemia y no exactamente sea todavía valores, criterios diagnósticos de diabetes en sí. Vemos que se recomienda la utilización de metformina en los pacientes con PREDIABETES, que sí han fracasado con dieta y ejercicio y que presenten un índice de masa corporal mayor a 35, entonces en pacientes con obesidad o también en las pacientes con historia de diabetes militud gestacional y con edad menor a 60 años, entonces en esos casos se podría optar por indicar la metformina, que es uno de los antidiabéticos orales utilizados en el tratamiento de la diabetes. Vemos ya que en pacientes diabéticos tenemos ciertos objetivos de control, eso con respecto a los distintos valores, ya sea de la hemoglobina glicosilada, de la glucemia anayuna, la glucemia posprandial y también con respecto al perfil lipídico. Ya con respecto a la hemoglobina glicada, vemos que en pacientes de corta evolución de la enfermedad y con bajo riesgo de hipoglucemia, entonces lo ideal es que mantenga un valor menor a 6.5%. Ya en los pacientes diabéticos de larga evolución o portadores de alguna comorbilidad, como ser en pacientes con enfermedad renal crónica, entonces y también en pacientes añosos, en esos casos ya se opta por mantener un valor de hemoglobina glicada entre 7 a 8%. La glucemia anayunas de 80 a 130 miligramos por decilitro, la glucemia posprandial que sea menor a 180, todo eso son ya objetivos de control en los pacientes conocidos diabéticos. El colesterol LDL en pacientes que no presentaron nunca un accidente cerebrovascular o mayores a 75 años, un valor de LDL menor a 100 y también en pacientes con un antecedente de accidente cerebrovascular y menores a 75 años, mantener un valor de LDL menor a 70. HDL en hombres mayor a 40 y en las mujeres mayor a 50. Con respecto a la presión arterial, en pacientes sin nefropatía o retinopatía, entonces sin alguna complicación, que obtengan un valor entre 120 a 140 y de 80 a 90 para la diastólica y en los pacientes con nefropatía o retinopatía, valores menor a 130 a 80. Y con respecto al tabaco, al tabaquismo, la abstinencia, o sea la suspensión, ya iniciando con respecto al tratamiento, vemos que el tratamiento farmacológico se hace necesario ya cuando las medidas de cambio en el estilo de vida, que sería la dieta o también la actividad física, no sean más suficientes para conseguir los objetivos de control de la glucemia, entonces en esos casos, en realidad en la mayoría de los casos, ya se opta por el inicio del tratamiento farmacológico. Vemos que la elección de un fármaco hipoglucemiante con el enfoque centrado en el paciente nos exige que se deban considerar ciertos puntos con respecto a la medicación, que sería la eficacia, el costo, los posibles efectos secundarios, la potencial ganancia de peso, también si el paciente presenta o no alguna comorbilidad asociada, el riesgo de hipoglucemia que podemos ver ya generalmente en pacientes con ciertas comorbilidades y en pacientes añosos y también las referencias del paciente. Todo va a depender entonces de cada paciente. Primeramente la metformina, que es uno de los antidiabéticos orales más utilizados, vemos que debe iniciarse en el momento en que se diagnostica la diabetes tipo 2, a menos de que haya algún tipo de contraindicación, entonces es uno de los generalmente de primera elección, cuyo mecanismo de acción sería disminuir la producción hepática de glucosa. Vemos que como puntos fundamentales reduce la hemoglobina glicada en un valor de 1.5 a 2% sin provocar hipoglucemias, entonces evita de que ocurran los picos de hipoglucemia. En todas las guías aparece como el fármaco de inicio, en monoterapia en realidad, por su eficacia también el efecto neutro que ejerce sobre el peso, también la ausencia de complicaciones como hipoglucemia, mejoría del perfil lipídico, el que es aceptable tolerancia con respecto a la tolerancia vía oral, y también el costo económico de la medicación. Entonces uno de los antidiabéticos orales de elección, como de inicio y también como monoterapia sería entonces la metformina. Vemos que la dosis inicial suele ser de 500 miligramos al día, ya posteriormente se va incrementando la dosis en forma progresiva hasta los 1000 miligramos cada 12 horas, que sería la dosis óptima, eso ya va a depender de los valores de glucemia en cada paciente. Un incremento paulatino de la dosis y su administración con las comidas puede mejorar la tolerabilidad gástrica. Los efectos secundarios, que serían náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y disminución del apetito, también alteraciones del gusto, y si se debe de suspender, si aparecen ciertos síntomas como náuseas, vómitos o deshidratación, que no siempre ocurre, pero siempre depende de cada paciente. Vemos que su uso a largo plazo puede asociarse también a deficiencia de la vitamina B12, por lo que hay que vigilar los niveles de dicha vitamina. La aparición de la acidosis láctica es bastante rara, como complicaciones. Por lo general, suele ser bastante bien tolerado por los pacientes. Vemos que recientemente se ha modificado su ficha técnica con respecto al uso en pacientes con insuficiencia renal, permitiendo su empleo por encima con respecto a la tasa de filtración glomerular en pacientes que tengan la tasa de filtración glomerular por encima de 30 ml. En realidad, el clín es de creatinina de 30. se podría optar por la utilización en dichos pacientes a menores dosis y realizando un control exhaustivo de la función renal, ya que anteriormente se estaba describiendo de que los pacientes con insuficiencia renal ya en dicho estadio ya no podrían recibir antidiabéticos orales, sino más bien ya sería indicación de insulina únicamente. Entonces, eso es lo que cambió actualmente. Se puede optar por la utilización de un antidiabético oral, que sería la metformina, en dichos pacientes, pero siempre con controles de la función renal, o sea, del perfil renal y también a menores dosis. La metformina está contraindicada en pacientes con casos de acidosis metabólica aguda, en cuadros agudos que puedan alterar la función renal, como pacientes con deshidratación, infección grave, shock, cirugía mayor, también en enfermedades que puedan provocar hipoxia tisular, como la insuficiencia cardíaca o insuficiencia respiratoria, un infarto de miocardio reciente. En otras situaciones como la insuficiencia hepática, la intoxicación alcohólica, alcoholismo, generalmente en los pacientes que se internan y si utilizan antidiabéticos orales como la metformina como tratamiento, eso durante la internación, ya sea en el servicio en que se encuentre, generalmente durante la internación se suspende, quedando el paciente en la internación con esquemas de corrección y posteriormente al alta eso se vuelve a iniciar. Los secretagobos que serían uno de ellos es la sulfonilureas, la glibenclamida, glipicida, glicentida, glimepirida y la glicacida retar, que actúan sobre la célula beta pancreática, estimulando la liberación de insulina. Entonces por ende tienen como complicación generalmente que puedan provocar hipoglicemias, que sería la diferencia con la metformina. Entonces lo que generalmente necesitan de que exista una reserva pancreática, sí cumplen bien su función con el descenso de la hemoglobina glicada en un 1.5 a 2%, pero tienen más probabilidades de efectos secundarios como la hipoglicemia en este caso. Vemos que pueden ocasionar hipoglicemias graves y prolongadas. Entonces más bien en clínez menor a 30 está totalmente contraindicado. Se debe suspender también ante la existencia de cetosis, alguna cirugía mayor, enfermedad hepática grave, en traumatismo o enfermedades intercurrentes graves, en pacientes embarazadas y en lactantes. En esos casos se deben de suspender por completo. Ya los demás antidiabéticos orales, los fármacos con actividad de incretina, que sería primeramente el GLP-1, que sería el péptido 1 similar al glucagón, y el GIP, que sería el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. A esto se le suelen llamar los fármacos nuevos, los antidiabéticos orales nuevos, o también son denominados incretina, que sería el péptido insulinotrópico dependiente de glucosa. Gracias. 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 Bueno, chicos. Ténganme paciencia. Es que se volvió a desconectar mi internet. Entonces vamos a continuar, ya que es bastante larga esta clase. Continuando con respecto a los antidiabéticos orales con actividad incretina. Hablamos del GLP-1 y el GIP. Vemos que ambos tienen una vida media corta. De dos a tres minutos. Estos son inactivados por la enzima, la dipeptidilpeptidasa 4. Y vemos que la acción es más potente que con el GLP-1. Lo que hacen estos medicamentos es retrasar el vaciamiento gástrico por ende, reduciendo entonces la glucemia post-prandial. Ya los inhibidores de PP-4, entre los principios activos que tenemos, tenemos la citagliptina, la bildagliptina, saxagliptina, linagliptina y la alogliptina. Una de ellas, la más utilizada, sería la citagliptina. Lo que hacen es evitar la rápida degradación del GLP-1. Entonces, prolongando su actividad biológica hasta 16 horas. Lo que hacen con eso es aumentar la secreción de insulina mediada por glucosa y suprimir la secreción de glucagón, con lo que por ende, reducen la producción hepática de glucosa. Reducen la hemoglobina glicosilada en un valor de 0.6 a 0.9 por ciento y no producen hipoglicemias. Son bastante neutros con respecto al peso. Muy bien tolerados. Aunque en algunos casos pueden producir infecciones de las vías respiratorias superiores, nasofaringitis, dolores articulares, cefaleas y reacciones de hipersensibilidad como efectos secundarios. Estos se pueden emplear en monoterapia o también asociados a otros antidiabéticos orales o también en algunos casos asociados a la insulina ya en caso de pacientes que utilizan insulina y de igual manera no mantienen un buen control metabólico. Entonces, se puede optar por la utilización de estos medicamentos. También se pueden utilizar en pacientes con alteración renal o insuficiencia renal crónica. Vemos que se suele ajustar también la dosis con respecto al clearance. Uno de los efectos en realidad, una de las desventajas suele ser que tienen un costo bastante elevado entonces por ende en muchos pacientes no pueden costear. Vemos que están contraindicados en enfermedades gastrointestinales graves. En los ancianos son bastante bien tolerados ya que no producen hipoglicemias ni ganancia de peso. Entonces, se utiliza en un cierto grupo de pacientes ya dependiendo de cada paciente una vez más. Los análogos del GLP-1 los principios activos serían la exenatida, la lixisenatida, la liraglutida, la exenatida y la dulaglutida. También son fármacos bastante bien tolerados. Suelen venir en fármacos inyectables por vía subcutánea utilizados en dos dosis diarias como la exenatida. Una vez al día se suele utilizar la liraglutida y la lixisenatida o una vez a la semana, generalmente con la exenatida lar y la dulaglutida. Estos fármacos generalmente se utilizan también como para la pérdida de peso, el descenso de peso en pacientes que tienen dificultad para perder peso. Entonces, más allá de la reducción en sí de la hemoglobina glicosilada presentan ciertos beneficios adicionales como pérdida de peso, reducción de la presión arterial, reducción del colesterol total y triglicéridos. Entonces, por ende, tienen ciertas ventajas desde el punto de vista cardiovascular, pero sí como desventaja también tienen que son medicamentos bastante costosos. Entonces, por eso muchas veces tampoco se opta en ciertos pacientes. Ya la insulina como medicación. Hablamos entonces de cada uno de los antidiabéticos orales. Vemos que entre los diabéticos orales uno de los más utilizados es la metformina que tiene muy pocos efectos secundarios, efectos adversos, casi no causa hipoglicemia, pero sí siempre se tiene más en cuenta en los pacientes ya con alteración o falla renal con respecto al clearance y también sí se utilizaría en pacientes con insuficiencia renal con un clearance menor a 30. Entonces, en esos casos ya se tiene en cuenta la dosis. Ya las sulfonilureas sí tienen como efecto secundario importante que pueden producir hipoglicemias graves. Entonces, están bien contraindicados en los pacientes con insuficiencia renal. Un paciente con insuficiencia renal no puede recibir una sulfonilurea y después las demás, los demás antidiabéticos orales nuevos que sí son bastante buenos, se suelen utilizar en asociación también con la insulina, pero tienen un costo bastante elevado. Ya la insulina, vemos que el tratamiento en sí con la insulina es necesario en todos los pacientes con diabetes tipo 1 y en aquellos pacientes con diabetes tipo 2 cuyas células beta han perdido una parte importante de su capacidad secretora de insulina. Vemos que es el tratamiento más efectivo reduciendo la hemoglobina glicosilada entre un valor de 1.5 a 3%. Por ciertas causas variadas, es habitual el retraso en la utilización de la insulina hasta ya fases muy avanzadas de la enfermedad. Eso ocurre muchas veces. ¿Por qué? Porque muchos pacientes se niegan a la utilización de la insulina, como que le tienen miedo a la insulina, hasta ya llegar a fases muy avanzadas en donde ya no queda de otra que el inicio del tratamiento con insulina. Vemos que puede utilizarse en monoterapia y también asociada a cualquier otro antidiabético. En algunas ocasiones es necesario insulinizar en el momento del diagnóstico ya o en algunos casos si se inicia los antidiabéticos orales y después ya si no existe respuesta o efectividad con los antidiabéticos orales se debe optar ya por la utilización de insulina. Primeramente, ¿cuándo y cómo insulinizar a los pacientes? Vemos que la insulinización o la utilización de insulina se puede hacer en el momento del diagnóstico en algunos casos o también en el seguimiento cuando no existe, cuando no hay respuesta con las demás medicaciones. Se inicia generalmente al inicio de la enfermedad si aparece ya pérdida de peso o síntomas importantes cetonuria intensa, eso en presencia de cuerpos cetónicos en orina o síntomas cardinales de diabetes especialmente en pacientes con una hemoglobina glicosilada mayor a 9. Entonces aquí punto importante a tener en cuenta el valor de la hemoglobina glicosilada. Ya durante el seguimiento del paciente con diabetes puede ser necesaria la utilización de insulina en algunos casos de forma transitoria o también ya en otros casos de forma permanente. En muchos casos puede ocurrir de que el paciente utilice durante un cierto tiempo y posteriormente teniendo ya buen control metabólico eso se puede suspender o ya existen pacientes que utilizan en forma permanente. Siempre todo va a depender de la adherencia del paciente al tratamiento farmacológico y también el tratamiento no farmacológico. Ciertas situaciones de insulinización transitoria cuando tenemos alguna contraindicación temporal al uso de los antidiabéticos orales un paciente con descompensación hiperglicémica o cetósica aguda en el contexto de ciertas enfermedades interocurrentes como infecciones, un infarto abudo de miocardio, accidente cerebrovascular o también tratamiento con corticoides que suelen producir aumento de la glucemia también en traumatismos graves en cirugía mayor, en internaciones y en el embarazo. Entonces en esos casos se debe de optar por la utilización de la insulina. En internaciones, por ejemplo, se utiliza la insulina cristalina que se utiliza durante la internación y después dependiendo de la situación de cada paciente eso se vuelve a suspender. Y se realiza la insulinización definitiva cuando un paciente presente una contraindicación permanente de antidiabéticos orales un control glucémico deficiente en los pacientes tratados con dos o más antidiabéticos orales no insulínicos eso ya a dosis plena o en enfermedades crónicas que contraindiquen el uso de antidiabéticos orales como en la insuficiencia renal en la insuficiencia hepática entonces en esos casos ya se debe utilizar en forma definitiva la insulina tenemos ciertas preparaciones o mezclas de insulina que se clasifican en hormonas de acción corta, intermedia o larga las de acción corta tenemos a la lispro, aspar y glulicina las de acción intermedia la cristalina que se suele utilizar en la internación cristalina o regular o también la simple y las de acción larga que suelen tener una vida media de 2 a 24 horas la glargina de temir, NPH o el degludec lispro, aspar y glulicina son las insulinas de acción rápida tienen una duración corta generalmente este tipo de insulina se suele utilizar en pacientes con diabetes tipo 1 que requieren una utilización casi completa durante el día de insulina la ultrarápida ya la insulina glargina es de acción prolongada comparada con la NPH tiene un inicio de acción más tardío una duración más prolongada y no existe un pico pronunciado de de su de acción además vemos que reportan menos casos de hipoglicemia en especial por la noche esto generalmente se suele utilizar cada 24 horas la glargina que suele ser la insulina LANTUS en estos casos esta insulina tiene un costo bastante elevado eso es lo que suele dificultar a los pacientes a no ser de que consulten en hospitales públicos y si se cuenten con con este tipo de insulina que es lo que suele ocurrir es que en algunos casos en algunos hospitales a veces hay y a veces no hay vemos que la glargina puede administrarse junto a la adicción corta o también en algunos casos puede mezclarse la NPH con la adicción corta entonces con respecto a la mezcla se puede realizar de distintas maneras los regímenes de insulina esto generalmente como para el inicio del tratamiento con insulina vemos que los diabéticos tipo 1 requieren de 0.5 a 1 unidad de insulina por kilogramo por día eso suelen ser repartidos en varias dosis y alrededor del 50% de la insulina se da como insulina basal entonces ¿cómo hacemos el conteo para la dosis de inicio? dependiendo todo del peso del paciente se realiza de 0.5 a 1 unidad kilo peso eso para los diabéticos tipo 1 un régimen bastante frecuente es el uso de la insulina NPH dos veces al día por lo común se suele hacer la dosis de dos tercios de la dosis diaria total a la mañana y un tercio antes de la cena entonces se realiza primeramente el cálculo de acuerdo al peso del paciente y posteriormente esa dosis se divide en dos tercios de la dosis diaria que sería predesayuno y un tercio restante se realiza antes de la cena otro régimen que podría utilizarse serían utilizar la NPH que es una de las insulinas más utilizadas NPH a la hora de acostarse una pequeña dosis de la misma insulina en el desayuno y una insulina de acción corta que podría ser lispro, asparo, glulicina en administración preprandial aquí tenemos en realidad con respecto al a cuando presenta el pico máximo la duración la glargina de temir que suelen durar hasta hasta 24 horas la NPH hasta 12 horas que generalmente ya se se realiza en dos dosis en personas con síntomas con una marcada hiperglucemia que tengan un valor de hemoglobina glicada mayor a 10 se debe empezar siempre con insulina salvo que existan algunas contraindicaciones relevantes en pacientes por ejemplo por razones laborales o riesgos importantes debido a la hipoglicemia ansiedad en pacientes que no podrían colaborar como para la utilización o la inyección de la insulina entonces en esos casos son desaconsejados el uso de la insulina pero siempre y cuando un paciente tenga un valor superior a 10 de hemoglobina glicada ya se opta por la realización como tratamiento con la insulina también existen otros tratamientos combinados cuando el control glucémico no es adecuado en monoterapia entonces en esos casos ya se opta por la utilización de algún algún segundo fármaco vemos que en algunos casos como insulinizar con la insulina basal una o dos dosis de insulina NPH o una sola dosis de la insulina glargina de Temir y de Gludec entonces siempre NPH hacemos en dos dosis y ya la glargina de Temir y de Gludec en una sola dosis la insulina Prandial generalmente se realiza con tres dosis de insulina rápida o un análogo ultrarápido antes de las comidas eso generalmente se utiliza más bien en los pacientes con diabetes tipo 1 y a eso asociado una insulina basal las mezclas de insulina que serían dos o más dosis de mezclas fijas de insulina rápida o ultrarápida con una insulina intermedia vemos que la primera opción la insulina utilización de la la insulina basal es la de elección actualmente en pacientes asintomáticos se puede optar por una dosis de insulina basal antes de acostarse de 10 unidades o según el cálculo de kilopeso 0.2 unidades en obesos eso dependiendo del peso del paciente un ejemplo tenemos a la glargina o el de Temir que sería una dosis diaria dependiendo del peso del paciente entonces se utiliza 30 unidades al día la NPH que serían en dos dosis dependiendo del peso de cada paciente también 20 unidades pre desayuno y 10 unidades pre cena la LISPRO que sería la acción corta se utilizaría 6 unidades pre desayuno 6 unidades pre almuerzo 6 unidades pre cena eso todo dependiendo del control helicémico de cada paciente la utilización de la insulina de acción corta que podría ser la LISPRO asociada a una insulina de acción intermedia que en algunos casos podría ser el NPH o también el la glargina o de Temir entonces la utilización de ambos se suele hacer en pacientes con diabetes tipo 1 la insulinización basal la insulinización basal vemos que para el ajuste de fármacos no insulínicos como los antidiabéticos orales se continúa con la misma dosis de metformina o uno de los antidiabéticos orales se valora la suspensión o reducción de la dosis de la sulfonilurea las glinidas y la pioglitazona si ya se va a utilizar insulina lo ideal lo recomendado sería muchas veces la metformina asociada a insulina se debe de comenzar con una dosis de 10 unidades o dependiendo del peso del paciente se inicia a 0.2 unidades kilo peso de NPH o de Temir antes de acostarse generalmente la insulina NPH es la que se utiliza en dos dosis entonces como para iniciar hacemos el cálculo de la dosis de NPH dependiendo del peso del paciente de 0.2 unidades por kilo peso si un paciente pesa 70 kilos entonces hacemos por 70 kilos y dependiendo de ese resultado eso se divide en dos dosis los dos tercios de dicha dosis se realizan a la mañana o predesayuno y un tercio restante se realiza antes de la cena la glargina de GLUDEC que son las de acción prolongada que se utilizan en una sola dosis eso se pueden utilizar en cualquier horario ya el ajuste de la dosis de insulina posteriormente al inicio se debe de hacer según la glicemia basal del paciente vemos que se suele aumentar la dosis de insulina cada tres días eso siempre que no haya hipoglicemia esto generalmente se realiza más bien en los pacientes internados en dos unidades cuando durante tres días seguidos se superan las cifras objetivo vamos a ver cuáles son las cifras objetivo entonces ya ha iniciado el tratamiento con insulina se realiza el cálculo y posteriormente a las 72 horas entonces dependiendo de cómo se mantiene los valores de glucemia se va ajustando la dosis de la insulina vemos que se suele aumentar en dos unidades cuando durante tres días seguidos se supere la cifra objetivo que sería un valor de entre 140 a 180 miligramos por decilitro de glicemia un aumento en cuatro unidades cuando las glucemias basales sean mayor a 180 disminuir la dosis de insulina cada tres a cinco días en dos unidades cuando dos a tres días consecutivos la glicemia basal es menor de un límite preestablecido que en general suele ser de 70 a 90 miligramos por decilitro ya en los pacientes que presentan hipoglicemia disminuirse debe disminuir la dosis cuatro unidades o un 10% de la dosis total de insulina basal esto es se van a ir aprendiendo de a poquito ya cuando estén en internación pero siempre se debe de ver acá hay una pregunta que dice si existe alguna diferencia si se cambia el tercio de la dosis no o sea si hay diferencia el dos tercio se hace en horario de día y el otro un tercio se hace a la noche o sea esa es la dosis recomendada dos tercios de la dosis de la dosis total se hace a la mañana o sea pre desayuno y el un tercio restante a la noche pre cena obviamente que todo esto en pacientes que están el úcido en pacientes que sí pueden colaborar con el tratamiento ya la suspensión del tratamiento con insulina en los pacientes con diabetes tipo 2 en algunos pacientes es posible suspender la insulina o poder sustituir por otros antidiabéticos orales algunas variables pueden predecir la eficacia de la sustitución de la insulina por otros antidiabéticos vemos que la insulinización durante un ingreso hospitalario durante una internación o un proceso intercurrente con control glucémico previo adecuado con antidiabéticos no insulínicos entonces en esos casos se puede optar por la suspensión de la insulina no siempre un paciente que se interna y utiliza insulina durante la internación va a ir de alta con con insulina como tratamiento otra opción de suspensión sería la insulinización desde el inicio con un buen control mantenido desde entonces entonces en esos casos se opta por suspender la la insulina y otra opción sería el control adecuado con dosis no demasiado elevadas de la dosis diaria de insulina un valor menor a 0.5 unidades por kilogramo por día y que tenga una duración de la diabetes menor a 10 años entonces en esos casos se puede optar por suspender la la insulinización en pacientes sometidos a cirugía bariátrica vemos que la reducción será progresiva por ejemplo cuatro unidades por semana y finalmente la decisión se debe tomar de acuerdo al paciente si el paciente presenta una descompensación hiperglicémica en el transcurso de los días entonces se debe de volver a iniciar el tratamiento con insulina y en caso de enfermedad intercurrente puede volver a necesitar el uso de la insulina entonces a modo de que recuerden la dosis en sí de inicio de la insulina la insulina basal que se suele utilizar sería entonces de 0.2 unidades kilopeso entonces primeramente debemos de tener el peso del paciente y ahí a partir de eso calculamos de acuerdo al peso del paciente otra cosita también que deben de saber es que dependiendo del resultado que vayamos a obtener con el cálculo en un paciente de 70 kilos por ejemplo 0.2 por 70 nos da 14 en ese caso es un número par entonces eso sí se puede hacer ya los dos tercios a la mañana y el un tercio restante a la noche sería entonces 8 8 más 6 en ese caso si nos sale por ejemplo un número impar como ser 15 o 25 entonces en ese caso se opta por siempre se inicia en un número par si tenemos un valor de 15 entonces se inicia a 14 25 iniciamos a 24 y a partir de ahí otra vez de acuerdo se va ajustando de acuerdo al control de glucemia que vayan obteniendo los pacientes aquí nuevamente los tipos de insulina basal la insulina NPH que presenta un pico de acción máxima entre las 4 y 6 horas y su duración efectiva es de 12 horas por eso entonces se pone en a esa dosis o esa división que sería dos veces al día en algunos casos dependiendo del control metabólico del paciente también se puede optar por utilizar en una sola dosis pero la mayoría de las veces se utiliza en dos dosis también podría utilizarse en combinación con fármacos orales o antidiabéticos orales y si puede usarse en el embarazo la de TEMIR que es un análogo soluble de insulina la duración de acción depende de la dosis vemos que una duración de acción tiene una duración de acción de 12 horas para una dosis de 0.2 unidades por kilogramos y 20 horas para una dosis de 0.4 unidades por kilogramos en un tercio de los pacientes será preciso administrar dos dosis para cubrir las 24 horas la de TEMIR no es una insulina muy utilizada ya se utiliza en ciertos casos especiales eso debido al costo de dicha insulina la glargina dependiendo de cual sea su presentación la U100 o la U300 vemos que es un análogo con inicio de acción más lento que la NPH tiene un perfil de acción más suave sin picos y presenta una duración de acción de hasta 18 a 24 horas se administra generalmente una vez al día todos los días a la misma hora que es lo ideal y la U300 que tiene una concentración de la glargina con concentración de 300 unidades por ml tiene menor riesgo de hipoglicemias también similar reducción de hemoglobina glicada en los pacientes con diabetes tipo 2 o sea que es bastante es muy buena pero también una de las desventajas suele ser el costo la de GLUDEC es un análogo con una duración de acción mayor de 42 horas tiene la misma eficacia que la glargina U100 pero con menor riesgo de hipoglicemia nocturna bueno ahí ya dependiendo si queremos hacer una transferencia de una pauta a otra de insulina los cambios de dosis entre insulinas basales que se pueden hacer si vamos a pasar de NPH a glargina si reciben una inyección diaria sustituir el 100% de la dosis de NPH y luego ajustar si un paciente recibe por ejemplo 20 pre desayuno y recibe 10 pre cena de NPH entonces eso se hace 30 si vamos a pasar a glargina entonces 30 unidades de la glargina una vez al día y eso luego se va ajustando pero en una sola inyección en ese caso si pasamos la de la NPH al de Temir se mantiene también la misma dosis de insulinas o análogos basales a de GLUDEC cuando la basal se administra una vez al día entonces puede hacerse unidad a unidad entonces todo va a depender de de cómo de cuál es la dosis basal que utiliza el paciente bueno eso entonces con respecto a a la utilización de insulina como tratamiento para que tengan en cuenta cuando iniciamos el tratamiento ya con insulina en algunos casos al inicio de la enfermedad o en algunos casos ya posteriormente al al uso de antidiabéticos orales y que no haya buen control metabólico o en pacientes ya con valores de hemoglobina glicada mayor a 10 en esos casos ya se opta por por utilización de insulina directamente y cuáles son los casos también de insulinización intermedia cuánto es la dosis de insulina basal que solemos utilizar para el inicio y posteriormente a eso se va ajustando la dosis entonces sería 0.2 unidades kilo peso como para el inicio de de la insulinización ya las complicaciones aguda de la diabetes vamos a ver que tenemos dos patologías bastante frecuentes esto generalmente vemos en urgencias en pacientes que en algunos casos debutan con la diabetes o en algunos casos pacientes conocidos diabéticos con un mal control metabólico o con abandono de tratamiento que pueden presentar una de las dos complicaciones agudas de la diabetes es aquí donde les voy a insistir bastante en la caracterización de cada uno de los síntomas y la diferencia entre ambos en realidad son dos nada más entonces a partir de ahí poder si podemos catalogar a uno de ellos para poder hacer el tratamiento correcto porque muchas veces al iniciar un tratamiento correcto de eso depende la vida del paciente y el tratamiento en estos casos no se puede retrasar primeramente la cetoacidosis diabética vemos que se consideraba como piedra angular de la diabetes mellitus tipo 1 o sea en la mayoría de los casos los pacientes diabéticos tipo 1 debutaban con una cetoacidosis diabética vemos que cursa con deficiencia absoluta o relativa en algunos casos de insulina con depresión del volumen intravascular y anomalías del equilibrio ácido básico y presenta síntomas característicos náuseas y vómitos en algunos casos dolor abdominal taquicardia y potención por disminución de volumen letargo o depresión del sistema nervioso o alteración del estado de conciencia eso puede evolucionar hasta el coma paciente con respiración de kusmaul un aliento afrutado un paciente con deshidratación importante todo eso obviamente que asociado a las demás manifestaciones clínicas primeramente por hiperglucemia vamos a tener poliuria polidipsia y nicturia alteraciones de nivel de conciencia que puede ser desde desde desorientación hasta estupor o coma ya por la acidosis el paciente presenta respiración de kusmaul el dolor abdominal por deshidratación importante mucosas secas lengua seca ausencia de lágrimas el fetor cetonémico el olor el aliento con olor a manzana en algunos casos hipotermia con temperatura menor a 37.5 y otros síntomas como vómitos, náuseas, hipotensión debilidad, decaimiento del estado general eso ya dependiendo del estado del paciente aquí a modo de diferenciar uno del otro ya que en algunos casos pueden presentar síntomas similares eso para la historia clínica vemos que para la la cetoacidosis diabética tenemos un cierto valor de glicemia y para el estado hiperosmolar también podemos tener para la cetoacidosis diabética un valor de glicemia de entre 250 a 600 hasta 600 y en el estado hiperosmolar que es la otra complicación aguda que puede ir de 600 hasta 1200 miligramas por decilitro de glucemia en sangre el valor de los electrolitos vemos que suele estar bastante disminuido con una hiponatremia en la cetoacidosis el potasio que puede estar normal aumentado en la cetoacidosis diabética aquí otro punto a tener en cuenta como diferenciación importante sería la osmolaridad en el estado hiperosmolar ya como su nombre como su nombre lo traduce tenemos un valor de la osmolaridad eso haciendo el cálculo de la osmolaridad por la fórmula para la osmolaridad plasmática tenemos un valor de 330 a 380 para el estado hiperosmolar presencia de cetonas eso ya podría ser en plasma o también en en orina en a nivel de la sangre vemos en la cetoacidosis diabética podemos tener hasta 4 cruces de cetonas en plasma y eso no en el estado hiperosmolar el bicarbonato cérico que suele estar bastante disminuido eso en la gasometría arterial vamos a encontrar menor a 15 miliequivalentes por litro en la cetoacidosis diabética el ph arterial también en la gasometría arterial con un valor de 6.8 a 7.3 o sea que menos al valor normal que habíamos dicho que es de 7 a partir de 7.34 entonces en la cetoacidosis eso se encuentra disminuido que serían los puntos más característicos para diferenciar uno del otro con respecto al manejo o al tratamiento cuando estamos ante una cetoacidosis diabética primeramente de inicio el tratamiento la hidratación con solución endovenosa eso generalmente con solución fisiológica al 0.9 por ciento se suele realizar por hora de 15 a 20 ml por kilogramo por hora entonces de inicio eso se suele controlar en 1 o 2 horas según el monitoreo homodinámico del paciente posterior a las 1 o 2 horas se vuelve a realizar se vuelve a realizar una carga con cloruro de sodio solución fisiológica entre 250 a 500 ml por hora nuevamente la utilización de insulina en estos casos se inicia el goteo de insulina posterior a la realización de de la hidratación una buena hidratación entonces goteo de insulina que se suele realizar por bomba de infusión continua eso por vía endovenosa se suele utilizar la insulina la insulina rápida que suele ser la insulina cristalina 0.1 unidades kilopeso en en bolo endovenoso eso si se va a hacer en bolo o en infusión continua la insulina se suele hacer también 0.1 unidades kilopeso eso endovenoso si la glicemia en ese en ese periodo de tiempo no cae de hasta 50 70 en la primera hora entonces se vuelve a hacer un bolo de insulina endovenoso generalmente eso se continúa el goteo de insulina se suele continuar hasta obtener los valores de glicemia hasta que la glicemia alcance un valor de 200 miligramos por decilitro y también se suele continuar mientras persista la la cetosis o la acidosis eso obviamente que controlamos mediante una asometría arterial otro punto importante a tener en cuenta en estos casos la o durante la utilización de insulina sería el control de potasio si si tenemos un valor de potasio menor a 3.3 miliequivalentes por litro se debe detener la insulina o por lo menos corregir en ese caso el potasio como para evitar de que haya hipocalemia severa que podría conducir a alguna complicación a nivel cardiovascular y el bicarbonato que se corrige dependiendo de los valores en la gasometría arterial cuando tenemos un valor de de pH menor a 6.9 que sería una acidosis importante se debe suplementar con con bicarbonato 100 milimoles eso diluido en 400 ml de de solución fisiológica en una infusión a 200 ml por hora y si tenemos el pH mayor a 6.9 no se debe utilizar el bicarbonato entonces los puntos importantes con respecto al manejo de la de una de las complicaciones de la diabetes que sería la cetoacidosis primeramente la hidratación importante que se suele hacer una buena hidratación con controles estrictos en una o dos horas luego ya la infusión de insulina que se suele realizar en la mayoría de las veces en infusión continua eso por mediante una bomba de infusión continua con controles estrictos de la glucemia que se suele controlar entre una entre cada una dos horas en forma estricta hasta que continúe el goteo en infusión continuo también controlar los electrolitos entre uno de ellos el más importante sería el potasio y también el bicarbonato se se realiza la suplementación de acuerdo al valor de pH que se obtenga ya el estado hiperglicémico hiperosmolar como actualmente se le llama vemos que el paciente prototipo es un anciano de con 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 diabetes tipo 2 con antecedentes de varias semanas de duración de pérdida de peso poliuria o sea síntomas y disminución del consumo oral inapetencia que posteriormente culminan en confusión mental letargo o coma eso suele ser lo más característico no siempre pero suele ser lo característico a la exploración física al examen físico vamos a encontrar deshidratación e hiperosmolaridad eso obviamente que vamos a poder eh confirmar cuando hacemos el cálculo de la osmolaridad plasmática también presencia hipotensión taquicardia y confusión mental suelen tener síntomas semejantes pero sí existen ciertos ciertos datos laboratoriales que nos ayudan para la diferenciación diagnóstica hay ausencia de síntomas como ser náuseas vómitos dolor abdominal y la respiración como para diferenciar de la cetoacidosis con frecuencia suele ser precipitado por una enfermedad concurrente grave como ser un infarto de miocardio apoplejía o septicemia entonces siempre van asociados a otra como complicación de otra patología a su vez en el laboratorio vamos a encontrar hiperglicemia marcada les dije que podría ser un valor de entre 600 a 1200 de glucemia en sangre también la hiperosmolaridad realizando el cálculo de la osmolaridad plasmática y también la hiperasodemia prerrenal el manejo en sí de ambos suele ser el mismo primeramente la hidratación hidratación importante ya posteriormente el la infusión de insulina control de potasio eso se corrige o se suele suspender la infusión de insulina dependiendo del valor de potasio pero en realidad lo más frecuente es que se corrija y también la administración de bicarbonato en caso de que así requiera los objetivos principales en el tratamiento del estado hiperosmolar hiperglicémico vemos que es rehidratar al paciente vigorosamente mientras se mantiene la homostasis electrolitos también corregir la hiperglucemia tratar la enfermedad subyacente que existe supervisar y ayudar en un control estricto cardiovascular también del sistema pulmonar renal nervioso central todo eso se debe de controlar bueno eso más bien entonces serían puntos importantes a tener en cuenta con respecto a las dos complicaciones agudas de la diabetes tenemos a dos que sería la cetoacidosis diabética y el estado hiperglicémico hiperosmolar los puntos entre las manifestaciones clínicas que puedan diferenciar uno de otro ya posteriormente los estudios complementarios laboratorio que vamos a encontrar en uno y otro y el tratamiento en realidad es similar en ambos bueno aquí yo les puse unos casos clínicos paciente uno sería una mujer de 35 años que es hipertensa tratada con enalapril con padres diabéticos la misma trae un resultado de laboratorio con una glicemia de 117 miligramos por decilitro en ayunas un valor de colesterol de 230 que está aumentado triglicéridos 160 también aumentado y la misma pesa 75 kilos con una talla de 1.65 obteniendo así un índice de masa corporal de 27.5 aquí punto importante tener en cuenta cuáles son los datos que nos llaman la atención en este caso el índice de masa corporal de la paciente con un valor de glicemia no alterado pero así no así los los estudios del perfil y PIL ya la paciente 2 trae una glicemia de 220 miligramos por decilitro con una hemoglobina glicosilada de 8% colesterol total de 188 y triglicéridos de 100 en este caso vemos una alteración en la hemoglobina glicada como dijimos cuando tenemos una alteración en uno de los criterios diagnósticos lo ideal sería repetir repetir el mismo en este caso la hemoglobina glicada paciente 3 sería un abuelo de 80 años que vive solo en el campo lo traen al hospital por debilidad generalizada se constata la glicemia por glicemia capilar de 450 y glicemia en ayunas 299 con una hemoglobina glicada de 14% obviamente que este paciente sí ya es como para iniciar tratamiento con insulina de entrada pero aquí se debe de ver el contexto del paciente como vemos un paciente de 80 años que vive solo en el campo entonces también es importante valorar esos esos puntos que son con respecto al a a cada paciente ya la paciente 4 una mujer de 75 años que es diabética hace 7 años en tratamiento con metformina de 850 con un laboratorio que informa una hemoglobina glicada de 12 la misma está recibiendo tratamiento nada más con antidiabéticos orales tiene una glicemia en ayunas de 240 miligramos por decilitro colesterol de 200 triglicerios de 456 un valor bastante elevado índice de masa corporal de 29.5 y la misma se niega el uso de insulina entonces en este caso sabemos que una paciente ya con requerimiento de insulina no tiene el tiempo de conocida diabética es menos de 10 años pero si ya tiene criterios como para utilización de insulina una paciente obesa entonces obviamente que siempre si el paciente si el paciente se niega se debe de optar por otra medicación o en todo caso aumentar la dosis de la mesformina explicar a la paciente con respecto al cambio en el estilo de vida el el la realización de actividad física que son puntos también importantes a tener en cuenta en la patología ya que la misma se niega al uso del tratamiento eficaz en su caso vemos otro paciente y hablarles rapidito ya que está terminando el tiempo el paciente 5 que sería un varón de 30 años internado por COVID más dengue hace 15 días atrás el mismo es obeso hipertenso y diabético con solo 30 años el mismo acude a control y se constata una glicemia por HGT de 260 glicemia en ayunas de 155 hemoglobina glicada de 12.4 el mismo pesa 102 kilos y una orina simple con glucosa 2 cruces en este caso estamos ante un paciente joven en realidad si nos vamos a basar por la hemoglobina glicosilada si tiene un valor bastante elevado pero importante tener en cuenta también que el paciente tuvo un cuadro infeccioso que sería COVID más dengue previamente entonces todo eso pueden ser trastornos que causen el aumento en la glicemia en la hemoglobina glicosilada podría ser un paciente que podría iniciar tratamiento con insulina en forma intermitente y ya posteriormente dependiendo de los controles eso se pueda suspender el paciente 6 la paciente 6 una mujer de 60 años tratada con metformina de 8.50 tres veces al día más glimepidida de 4 miligramos por día y la cita gliptina 100 miligramos por día tiene unos controles de glicemia en ayunas de 180 la glicemia posprandial de 220 un valor de hemoglobina glicada de 9 con una urea de 88 creatinina de 3.5 y pesa 80 kilos aquí es importante tener en cuenta todas las medicaciones que viene utilizando la paciente ya es una paciente que en laboratorio tiene falla o sea tiene alteración de la creatinina entonces lo ideal es realizar el cálculo del clearance de creatinina como para ver cuánto tiene de clearance y a partir de ahí ir viendo si ya tiene como contraindicación una insuficiencia renal crónica ya que la paciente utiliza glimepirida cita gliptina entonces en ese caso ya debemos de suspender esos antidiabéticos orales y lo ideal sería de optar por la utilización de insulina podría ir asociada con la metformina incluso se podía reducir la dosis de metformina pero si continuar con la metformina y agregar insulina como tratamiento aquí otro caso de un paciente de 51 años que es docente al mismo acuda a control se constata cifra de presión arterial de 180-100 pesa 127 kilos con una talla de 1,90 el hgt o la glicemia capilar 174 luego los datos de valor tenemos la hemoglobina glicada de 11.3 con la glucosa 222 triglicerio 250 colesterol 248 ya se realizó ya se realizó fondo de ojo se constató catarata en ojo derecho y una retinopatía diabética no proliferativa severa en ojo izquierdo en la orina 24 horas todos esos son estudios a solicitar en pacientes diabéticos estudios de órgano blanco vemos que tenemos proteinuria de 754 miligramos en una orina de 24 horas el valor normal era hasta 300 en este caso tenemos aumentado con un clínense creatinina que generalmente el más fidedigno suele ser de la orina de 24 horas de 65 ml por minuto entonces aquí en este caso ya nos queda estadificar en que estadio de la enfermedad renal crónica se encuentra este paciente el mismo se encuentra en tratamiento con NPH de 18 unidades por día y como tratamiento antihipertensivo con los sartan de 50 miligramos cada 12 horas aquí vemos que con respecto a los valores de obtenidos de la presión arterial del paciente el mismo no no controla la presión con un valor de 180 a 100 lo ideal es de volver a controlar esa presión y ver si la dosis de la insulina NPH en ese caso tenemos 18 unidades por día y el paciente viene obteniendo valores de glicemia mayor a 180 entonces en ese caso se debería optar por realizar las dos dosis de NPH y aumentar también la dosis dependiendo del conjunto del paciente de NPH En el caso de este paciente que está haciendo uso de NPH, hay 18 unidades. Esta dosa, yo tengo que tener en cuenta la dosa basal, que sería 0,2, ¿no? Sí, o sea, hay que hacerle de acuerdo a su peso, ¿verdad? Yo tendría que multiplicar por el peso de él, que sería 127, que daía en media 25 unidades. Sí, pero bueno, un número par debemos ponerle, 24 ponerle. Siempre tiene que ser un número par, ¿por qué? Porque en la jeringa de la insulina eso no viene en número impar. Entonces por eso es que se pone número par, siempre es número par. Entendi, ahí yo puedo aproximar, digamos que dio 25,4, aproximo de 26 o aproximo de 24. Puede ser, puede ser 26, igual. Entendi, en el caso de este paciente, él está con la dosis de insulina baja, ¿no? Sí, o sea, no, es ajustado a la dosis kilopeso. Entendi. Bueno, otro caso aquí, una mujer de 51 años procedente del área rural, a la misma acuda con un laboratorio que informa, vamos a ver los datos de valor nada más ya. Con una glicemia de 2,92, tiene colesterol de 222, triglicerio de 2,75, ambos están aumentados, LDL de 134. En la orina simple, este arasa leucocitaria positiva, dice que se trata con glimepirida 4 miligramos por día y metformina 850 miligramos tres veces al día. O sea, tiene metformina tres veces al día y una sola dosis de glimepirida. Se constata la glicemia por HGT de 222 y la presión arterial de 180-90. Aquí en este caso ya vemos que la paciente tiene ya las tres dosis de metformina, que sería tres veces al día, y eso asociado a otro antidiabético oral. Que no está mal en realidad, pero vemos que la glicemia está por encima mayor a 180. O sea, no estamos ante nuestro objetivo. Lo ideal sería en este caso de esta paciente insistir con respecto al cambio en el estilo de vida y también la realización de actividad física. Con eso ya la paciente podría obtener mejoría de los valores incluso de glicemia y también de la presión arterial. Acá como vemos tiene colesterol y triglicerio aumentados. Es importante también insistir con respecto a la dieta o indagar un poquito con respecto a la alimentación de la paciente. En el caso cuatro, otro caso vemos un varón de 79 años con antecedente de amputación del dedo gordo del pie derecho hace 15 días. O sea, ya tuvo una amputación que probablemente por un pie diabético. El mismo refiere a un cuadro de debilidad generalizada y astenia. En ocasiones sudoración fría y dificultad para incorporarse sobre todo por las noches. O sea, ya tiene una complicación crónica que sería el pie diabético. La neuropatía diabética ya se le amputó el dedo gordo del pie derecho. El mismo es conocido diabético en tratamiento con metformina de 8.50. Una vez por día y también glimepirida una vez por día. Es hipertenso en tratamiento con los sartán de 50 miligramos cada 12 horas. Vemos que en el laboratorio tiene una hemoglobina de 6.5 con hematocrito 24, urea 127, una creatinina 3.4 con un potasio de 6.1. O sea que aquí vemos que el paciente ya tiene complicaciones crónicas de la diabetes. Primeramente, el antecedente de amputación, la neuropatía diabética. Aquí, otro punto a tener en cuenta, la hemoglobina 6.5. El paciente tiene una anemia. En ese caso ya una anemia a las enfermedades crónicas probablemente. Y también alteración del perfil renal. Lo ideal sería calcular el credence y el paciente probablemente ya va a tener, va a estar ahí en una insuficiencia renal estadio 4 o 5 incluso. Y un valor de potasio de 6.1. Aquí en este caso, lo más probable es que el paciente esté haciendo un síndrome urémico. Y en algún momento va a requerir de tratamiento hemodialítico, una nefropatía diabética. Y vemos que ya debido al clearance del paciente, ya no es lo recomendado la utilización de antidiabéticos orales. Como vemos, el paciente tiene 8.50 miligramos por día de melformina y glimepirida, que está contraindicado en realidad a la sulfonilurea en un paciente con insuficiencia renal. Entonces, su tratamiento está mal. Este paciente ya es para utilizar insulina. En muchos casos, estos pacientes con insuficiencia renal incluso ya no hacen hiperglucemia, sino más bien ya tienen tendencia a la hipoglicemia. Bueno, eso es todo. Entonces, la clase de hoy es bastante larga, pero espero que aprovechen y lean bien la parte de diabetes con respecto al tratamiento, cuando usamos los antidiabéticos orales, cuando usamos ya insulina y también la diferenciación entre las dos complicaciones agudas de la diabetes. Gracias. 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 Gracias.